Me equivoqué al creer que tú eras leal A mí no me importó hacerte bien No quería pagar un mal por un mal Porque yo soy un hombre de bien De mí no sale ninguna maldad Y el tiempo me ha hecho pensar En no creer en la amistad Y aún sabiendo la verdad Siempre he querido andar A los que me han podido traicionar Porque de Dios es para amar Vivo la vida Sabiendo que me hicieron daño Vivo feliz de ser la vida Porque mejor no tomar no hay cuenta Porque de Dios justo ahí arriba Que me cuida Vivo la vida Sabiendo que me hicieron daño Vivo feliz de ser la vida Porque mejor no tomar no hay cuenta Porque de Dios justo ahí arriba Que me cuida Gracias por ver el video. Todos disfrazados de amistad, de mi algo querían sacar, su interés me hacía dudar, nunca pensé que pudiera pasar, esta historia me huele muy mal. Una y mil veces yo vi falsedad en aquellos que dicen que son de verdad, pero mientras se les ve la lengua, llegaron, me vi solo sin nadie, que pena. Vivo la vida, sabiendo que me hicieron daño, vivo felita sin la vida, porque mejor no me lo encuentro, porque Dios justo voy arriba, que me cuida. Vivo la vida, sabiendo que me hicieron daño, vivo felita sin la vida, porque mejor no me lo encuentro, porque Dios justo voy arriba, que me cuida. Vivo la vida, sabiendo que me cuida. Vivo la vida, sabiendo que me cuida. Vivo la vida, sabiendo que me hicieron daño, vivo felita sin la vida, porque mejor no me lo encuentro, porque Dios justo voy arriba, que me cuida. Vivo la vida, sabiendo que me cuida. Vivo la vida, sabiendo que me hicieron daño, vivo felita sin la vida, porque mejor no me lo encuentro, porque Dios justo voy arriba, que me cuida. Vivo la vida, sabiendo 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 que me cuida. Gracias.